De ningún café me olvido en tu casa, en la terraza, ni tu sonrisa que pasa por cada rincón, y digo que serás como un abrigo de poesía y de miel, y que en el rostro aquel donde tu verso ilumina, sé que serás mi madrina de versos en el papel. Es para Clara Azubay y Musa de Inspiración. Con una amplia trayectoria entre las letras, la también profesora del IPBC, Carlos Roloff, reconoce que pertenecer al destacamento Manuel Ascunce Doménez forjó en ella la mujer, la escritora y la docente. Muchos jóvenes, muchos chiquillos éramos en aquel momento, dijimos sí, hay que hacerlo, y olvidamos cualquier otra cosa como que hubiéramos pensado estudiar, y fuimos para el aula directo de un aula donde éramos estudiantes para un aula de profesores, y descubrí que eso era lo que me gustaba. Como parte de las actividades que realizan en el museo local, los cuartos sábados de cada mes reconocen a personalidades del territorio. Esta vez fue Beitía Barrera, quien junto a sus compañeros de trabajo recibió los elogios. Parece que la Clara Escritora venía desde antes de saber escribir, ya me gustaba, ¿ves? A ver, me gusta expresar con letras lo que siento, lo que pienso, lo que no quiere decir que tenga una letra muy clara para expresar, pero sí expreso claramente las cosas, mis ideas. Y surgió la rima, la rima es algo que también parece que nació conmigo. En cuanto a la Clara Profesora, sí fue una necesidad, la más linda necesidad que he tenido en mi vida. Quiero cantar con el alma, a un pedacito de Cuba, cantarle con voz de adentro, cantarle con voz de entraña. Este y otros temas forman parte de su acervo dentro de las letras. Clarita, como también le llaman, es parte indisoluble de este pueblo, que la siente necesaria e imprescindible por su forma peculiar de hacer y hacerlo bien. Si tú fueras madre mía, hubiese un guateque a diario y hablar con el diccionario mucho más fácil sería. Nuestro pan de cada día sería la tradición musical de esta nación donde indiscutiblemente tú serías el presente y yo tu continuación. Si tú me hubieras parido en un sueño de repente, no iba a tener solamente cambios en el apellido, iba a tener mi latido a tu corazón atado. Y después de haber probado nueve meses de tu amor, nacer improvisador iba a estar justificado. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.